Después de la tormenta sale el arco iris Tienen los colores de la Navidad De todos los lugares viene nuestra gente A pasarla juntos en familia Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Feliz Navidad Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces Se apagan las luces Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Vuelve las guardanas Vuelve los regalos La cena de la abuela Juntitos en la mesa Vuelve los pasteles Vuelve los abrazos Vuelve el alcoholito ¡Fueblo Puerto Rico! Las Navidades más largas del mundo Las Navidades más lindas del mundo Las Navidades más largas del mundo Las tenemos acá Las Navidades más largas del mundo Las Navidades más lindas del mundo Las Navidades más largas del mundo Las tenemos acá Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos y vamos juntos a cantar Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos y vamos juntos a cantar Feliz Navidad Nadeo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces, se encienden las luces Toda la ciudad